Top 5, presentado por CDO Más. La número 5, la rescataba Gerardo Isla. Perreira larga para Rivero, traspidiendo esa pelota. Ese recuerdo en ese punto fue para el 46-42 con el que se fueron al descanso largo. Sí, claro, fíjate desde la azadía, ¿no? Lo que hace Valdivia, hay una inversión de balón ahí que le llega al Pitu, que no le había caído nada en ese momento. Mira cómo le da gracias a Dios porque le cae el primer triple y de ahí empezó a caerle mucho. Sí, hizo 4, tuvo 14 y 16 puntos en Rivero hoy día. Darroker que recibía, metía la mano Rivero. Juga con Carrión. Claro, tremendo lo que hace ahí. Fíjate, cuando viene la cortina. Esa dupla de Jones con Carrión. Fíjate la cortina que viene acá por el lado derecho de Darroles. Hace el pick and roll que es cuando se hunde Carrión. Y a pesar de que el Pitu pide pasos, no se lo dan. Y finalmente convierte Carrión finiquista con dos puntos magistrales. Vamos a la tres, la número tres. Rebote con una mano de Roques Johnson. Ferreira, Roques Johnson. La bandeja sobre Holt. Sí, básquetbol puro, básquetbol puro. Esto es un juego colectivo, ¿no? Un juego de entendimiento. Fíjate todo lo que hacen desde que la pelota sale hasta que Johnson finiquita. Los dos sabían cómo iba a terminar la jugada. Los dos sabían. Sí, eso es. Horas y horas y horas. Vamos a la medalla plata, la número dos, Jota. Número dos, Rivero, la cuelga Barjan Amor. Claro, llega Amor. ¡Oh, qué tremendo lo que hace Amor! Fíjate cómo se saca la marca, sale desde aquí, ¿no? De Mara Cordillera, se encuentra con la marca y se la saca con una finta en el aire para colocar dos puntos hermosísimos ahí en la jugada de Barjan Amor de Colegio de los Leonesos. Sí, sobre Del Solán. La uno, la medalla de oro, la mejor jugada del partido. ¿Quién quiere saber cuál es? Yo le digo si quiere. Veámosla, veámosla, veámosla. Carrión con Darry Jones. Aquí está, sí. Va adentro, fíjate, va arriba y... Y adentro. El partido ahí quedaba igualado en 39. Hermoso, fíjate, toda la jugada. Ahí, fíjate cómo va hacia el centro. Ahora, ahí va hacia el centro. Viene la pantalla y el hundimiento de Carrión para hacer un hollyhoop, que es cuando se le tira el balón al jugador para que lo clave desde el aire.